Bienvenidos a Riesgo Asturias, el canal más fesoria de YouTube. Ya sabéis como soy, que siempre os traigo retro fangames y como no, novedades como este Taboo Trial. Juego que ha salido para Nintendo Switch este mismo 4 de julio del 2024. Ha sido desarrollado por los chinos Cutsign y la versión de PC ya la tenéis disponible desde hace más de un año. Es un juego que ha salido en formato digital a un precio inferior de 15 eurillos, no obstante para agosto tendremos su edición física. Es un juego al que tenía muchísimas ganas ya que me gusta mucho su estética, el rollo es un roch like, donde vamos a jartarnos a morir y a morir. Y vamos a tener un montón de habilidades manejando una Valkyria. Y la verdad, esperaba mucho de él, pero me ha dejado un poquito, un poquito frío. Me esperaba bastante, bastante más de él. No obstante, vamos a jugar los primeros minutos y bueno, vais a ir viendo mis impresiones. Hola querido guerrero de los Heingerhard. Bienvenido al salón de los Heingerhard. Este es un lugar lleno de gloria y alegría, y como diosa del amor y el deseo, Freya aprecio profundamente este maravilloso placer y sensación. Sin embargo, nuestro salón de los Heingerhard ha sido atacado por gigantes, lo cual es una seria amenaza. Si no tomamos medidas, nuestro hogar y todos los Heingerhard estarán en peligro. Como guerrera de los Heingerhard, lucharás con nosotros para proteger este lugar, defender nuestra gloria y libertad. Necesitamos tu fuerza y coraje para resistir la invasión de los gigantes con otros Heingerhard y defender este lugar sagrado. Voy a soñar con Heingerhard hoy, ¿eh? Entonces, querida, luchemos juntos para resistir esta invasión y defender la gloria de nuestro hogar y de todos los Heingerhard. Demostremos nuestra valentía y fuerza y luchemos por nuestro objetivo. Pues ya veis qué tal este Taboo Trial. La verdad que nuestra prota es muy sexy thing, es muy guapetona. Eso sí, la cámara para mí está alejada en exceso. Y luego, gráficamente, es un juego que no destaca mucho, ¿vale? Como os comenté, es un Rush Light donde vamos a morir y morir, ya que nos vamos a tener que enfrentar a un montón de enemigos que ya empiezan a salir. Ahí me ha pegado un leve tironcillo. Que, a ver, tampoco esto gráficamente es la rehostia, ¿vale? Para que pegue esos tirones. Pero bueno. Y hay una movida. Y es que los enemigos no son muy variados, ¿vale? Porque si tuviéramos variedad de enemigos y de jefes, pues otro gallo cantaría. Sin duda, para mí lo que destaca esta aventura es en la música. Es muy buena. Y el control también tengo que reconocer que está genial. Si os fijáis en la parte superior izquierda, la barra roja, perdón, sería la vida. Y la azul es la del poder que, pulsando la X, lanzamos un ataque más fuerte que nos merma esa barrieta, ¿vale? Y luego en la parte inferior izquierda, pues ahí ya tenemos distintos poderes que vamos a ir sacando. Pero mirad, ¿qué fallo hay ahí? Ese enemigo que avanza, que hay galopa, galopa, pero no se nos acerca. Hasta que no estamos nosotros cerquita, ¿ves? No avanza. ¿Eso qué quieres que os diga? En esta época, coño, que sí, que ha sido desarrollado por un estudio pequeño. Que el juego está por debajo de los 15 pavos. Pero, no sé, tío. A ver, un mínimo, ¿eh? Un mínimo. Un mínimo de calidad. Luego, al final, lo único que tenemos que hacer es cargarnos enemigos que salen sin parar en escenarios muy clónicos. Y avanzar, avanzar, mientras mejoramos a nuestra Valkyrie. A ver, ¿qué nos dicen aquí? Las bendiciones de los héroes son el misterioso poder residual de los héroes. ¿Qué puedes usar para fortalecer tus habilidades? Puedes elegir una de las tres bendiciones diferentes. Puedes ver todas las bendiciones que has obtenido en este juego a través de la interfaz del menú. Vale, tenemos movimiento ágil, ira sangrienta y espada de ecos. Pues voy a utilizar esta para dar más hostias. Vale, bendición de los espíritus, supervivencia. Venga, colocamos aquí la bendición de los espíritus y luego hay una movida. Y es que entre escenario y escenario tenemos muchos tiempos de carga. Que eso a mí me corta el rollo, tío. ¿Qué queréis que os diga? Y las texturas, fijaros ahí. A la izquierda, no sé. La verdad que es un juego que me ha dejado bastante frío. Sé que muchos me estaréis... Me vais a dar hostias porque estaréis diciendo... Joder, tío, que el juego está guapo. ¿Qué cojón estás diciendo? Sí, al principio te entra por el ojo. Pero cuando llevas una hora de juego, ya os digo que acabas hasta las pelotas. Porque al final es siempre lo mismo. He jugado a muchos Rons de Lai. Por ejemplo, uno de los últimos que le he dado caña es el Hades. Un juego que está genial, que da 2000 vueltas, excepto a Bu Trial. O por ejemplo, el Elden Ring, que es una puta maravilla, tío. Pero es que aquí al final es machacar a los enemigos. De siempre avanzando por escenarios muy, muy similares. Y al final, pues eso, cuando llevas un ratito jugando, pues te cansas, ¿no? Al final es esquivar, golpear y ya está. Que sí, que tenemos un montón de habilidades, las cosas como son. Tenemos un montonazo de armas y demás. Pero, joder, no sé, tío. A mí me ha dejado un poquitín frío las cosas como son. Vale, aquí podríamos enfrentarnos al mini jefe. Bendición de los espíritus. Y aquí nos podemos conseguir, por lo que son, pues otros poderes. Vamos a escoger este. Y ahora vamos al mini jefe que ya veréis que no impresiona para nada. Otro tiempo de carga. No lo voy a editar, ¿vale? Simplemente quiero que veáis la tediosidad, ¿no? De los tiempos de carga. Y, joder, es que los escenarios al final son muy, muy similares. Dios mío, si el Valhalla es así, por favor. Si me muero, que no me lleven para allá, ¿vale? Vale, pues venga a dar caña a un enemigo que tampoco destaca en diseño. La música, eso sí, está muy guapa. La música me encanta. El diseño de la prota también está guay. Y nada, ya veis. Dar hostias, esquivar y sin más. Es que, joder, no sé, está todo inventado. Yo muchas veces lo digo, tío, que tanto en el cine, como en la música, como en los videojuegos. Hay como un miedo enorme a innovar. No sé por qué. Será, no sé, miedo a cagarla o lo que sea. Pero es que, joder, en los maravillosos años 70, 80, tío, que hacían virguería. Había veces que la cagaban, pero hostias. Si, innovaba un montón. Y es que ahora mismo todos los putos juegos, tío, parecen lo mismo. Me da la sensación de haber jugado ya este juego 200, 1000 veces. No sé, tío. Es que al final es eso. Esquiva, da, esquiva, da. Y ya está. Nada, me voy a cargar al bicho. Bueno, ahora por vacilón igual a lo mejor me matará a mí, ¿no? Pero nada, espero que a este primero por lo menos me le doy. Es bastante fácil, ya veis que es seguir el patrón de ataque, esquivarlo y ya está. Y nada, ahora nos va a saltar una serie de recompensas. Tengo un mensaje importante que decirte. Intentas encontrar la fuente de la voz, pero no ves pistas. Empiezas a sentir miedo. Pero también calidez y sensación de seguridad porque sabes que alguien se preocupa por ti y no estás solo. Créanme, este es un asunto muy importante que concierne al destino de Ragnarok. Eres nuestra única esperanza. Obi-Wan Kenobi. Es que, perdonad, pero es que, joder, según lo he leído me ha saltado. Y necesito tu ayuda. Sé que puedes sentirte confundido, pero confía en mí. Debes salir del salón de los Eingenhard. Ir a la residencia del ciervo. Eich, eh, eh, perdón. Eich, Tignir. Pensaba que iba a decir Eingenhard. Derrotarlo y luego te diré cómo salir del salón de los Eingenhard e ir a Jutunheim a buscarme. Empiezas a reflexionar sobre el significado de esta voz. Parece venir de otro mundo, pero te hace sentir extrañamente conectado. Empiezas a considerar cómo debes actuar porque sabes que esta es una tarea muy importante. Vale, pues nada, venga, a coger otro poder por ahí. Eart of Spirit es un objeto mágico que puede mejorar todos los aspectos de tu espíritu a través del manantial espiritual en el Valhalla Hal consumiéndolo. Vale, pues nada, potenciación de runas. Tonterías claramente soy yo. Solo puedes elegir a una de nosotros para mejorar tus fragmentos de runas. Solo puedes obtener fragmentos de runas después de derrotar a un jefe. Al principio tienes seis fragmentos de runas básicos equipados. Puedes consultar tus fragmentos de runas equipados en la interfaz del personaje. No puedes cambiar tus propios fragmentos de runas durante un desafío. Solo puedes cambiarlos regresando al salón de los héroes. Cada vez que regresas al salón de los héroes, el poder de los fragmentos de runas que mejoramos para ti desaparecerá. Vale, pues nada, aquí tenemos una luz de tal. Voy a poner el daño infligido. Muy bien, bendición divina. Solo puedes tener el daño de tal, ta, 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 las habilidades. Lo mismo de antes. Y una flecha de tres disparos. Perfecto. Vale. Venga, vamos a avanzar un poquito más. Bendición de los espíritus. Y ahora hay otro tiempo de carga, tío. Cómo corta el rollo esto, macho. Y ala, a enfrentarnos a más bichos. Sin embargo, ahora fijaros que ya hemos desbloqueado. Pulsando el botón LL, podemos lanzar ahí una serie de flechas que se cargan con el tiempo. También, dejando pulsado el botón X, podemos hacer un golpe ahí. Y sí, que vamos consiguiendo habilidades distintas y demás. Y vamos mandando a nuestra protagonista. Pero, joder, no sé lo que os digo, tío. Es muy, muy clónico el juego. Es siempre lo mismo. Hay el bicho este que quedaba congelado. Y al final, es esto. ¿Qué queréis que os diga? ¿Mis impresiones? Pues, flojito. Puede ser que os guste, ¿vale? Que pueda tener un tiento. Que a mucha gente os mole, pues, el ir cogiendo a una chica que está buenorra. Mejorándola. Ir cargando mis enemigos clónicos por mazmorras. Son siempre iguales. Y, bueno, ¿qué queréis que os diga? Por lo menos el juego no ha salido muy, muy caro. Por debajo de 15 pavos. A ver a qué precio sale la edición física. Que eso todavía no lo he visto. Sí que es verdad que la edición física dicen que va a salir con unos DLCs incluidos. Con trajes exclusivos para nuestra prota. Y, bueno, pues, oye, si os mola este tipo de juegos, pues, vale. A mí, ¿qué queréis que os diga? Al final me acaba rayando mucho. Que el arte, que sí, que está bien. La música, otra vez lo voy a decir, que es lo mejor del juego. La jugabilidad, la chica se maneja bien, ¿vale? Pero, joder, no sé, tío. Es lo que os digo. Les pueden jugar a Hades o juegos Hakan Slash como un God of War o juegos así, no sé, tío. Igual no es una mala alternativa para Nintendo Switch. Pero, hostia, para Switch tenemos juegos muchísimo mejores, ¿vale? Por ejemplo, hace poquito me he probado Unix Mansion 2 Remastered. Que ya sabéis que como soy de crítico, ¿no? Para los juegos remasterizados. Y, por ejemplo, es un juego que lo destroza, ¿vale? Pero, bueno, es lo que hay. Quería daros mis impresiones de este título, ya que es un juego que ha salido hoy mismo. Y, para mí, no sé, me esperaba bastante más. Bueno, vamos a darle caña ahí. Y ya veis que nos da elegir como lo que son distintos caminos. Y, al principio, puede darte un poco, pues, alegría, ¿no? El título, ¡ah, que pues qué guapo! Es un juego de hostias. Manejamos una cojonuda. Pero... No, no, no. Voy a esperar a que me maten, ¿vale? Para que veas lo que pasa cuando morimos. Que al final, pues, nada, lo que haces es cambiar poderes y demás. Y es que te vuelven a sacar por unos escenarios prácticamente iguales. Venga, voy a dejar que me maten. Vale, esto ya está en la pirula. Venga, mátame. ¿Mátame? ¿Qué? ¿Eres tímido? ¿Mátame? Vale, muy bien, perfecto. Esconfito. Pam, pam, pam. Ala, pues muy bien, hemos muerto. Por fortuna. Que digo que... Me raya mucho, macho. Y estos juegos de... Que para avanzar tengas que morir y morir y morir y morir y morir. Me tocan los cojones, coño. Vale, pues hay que ir aquí. Vale. A ver, ¿qué nos dices? Tocar la estatua. Como guerrero heroico, tu coraje es admirable. Como dios de la guerra, estoy dispuesto a bendecirte. Puedes tomar prestado mi poder la próxima vez que desafíes. Por supuesto, también puedes elegir otras bendiciones. Pero primero debes demostrar tu fuerza. Después de derrotar a el poderoso jefe por primera vez, definitivamente recibirás el anillo de los dioses. Entonces, a través de él, puedes intercambiar diversas bendiciones. Ir a Berserker, que sí. Vale. Venga, vamos a hablar con esta moza. Bienvenido de nuevo, espíritu guerrero. Aunque hayas olvidado muchas cosas, todavía te recordamos. Toma este objeto. Es una de las cosas favoritas de los dioses. Recuerda su apariencia y no olvides recogerlo cuando estés peleando. Existe una cierta probabilidad de obtener solo al derrotar al jefe enemigo. Cada vez que regreses al Valhalla Hall, podrás regalárselo a los dioses. Eso sí, solo podrás darlo una vez. Cada vez que regreses, tarde o temprano, los dioses descenderán sobre ti. Desbloquea la apariencia correspondiente, regalándote regalos a la misma Valkyria. Vale. Ya ves por aquí que hay... Hablar con la Valkyria. ¿Quieres regalar un obsequio? Sí. Toma el agua bendita y se ríe a carcajadas. ¿Qué es esto? Sonriendo, levantando las cejas. Esta es agua bendita, preciosa. Quiero compartirla contigo. Empujando a Hengiria sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero compartir el agua bendita contigo. Acariciando el rostro de Hengiria. Eres tan linda. Vende entonces. Se dice que el misterioso corazón del espíritu tiene una estrecha conexión con el manantial de Mivir. A través de él podrás potenciar permanentemente tus habilidades. Vale. Y aquí podemos ir mejorando lo que son nuestras habilidades. Vale. Vamos a mejorar ahí un poquitín la vida. Vale. Abre Atenaz. Y vale. Perfecto. Ya veis que tenemos un montón de cosas. Brutalidad, suerte, renacimiento y demás. Bueno. Pues hemos mejorado cositas. Aquí podemos abrir lo que es el rol, ¿no? De nuestro personaje. Vale. Comerciente de runas. Rune posee poderes mágicos. Puedes llevar un máximo de 6 runas y los atributos que proporcionan son aleatorios. Además, cada runa puede proporcionar dos habilidades diferentes en diferentes direcciones. Que solo pueden activarse mediante el fortalecimiento de los hermanos enanos Indri Brock. Debes encontrar la energía runica que dejaron los hermanos enanos durante el desafío para fortalecer tu runa equipada. Cada runa solo puede fortalecerse en una dirección. Cada que querés reservar el Jalajol. La energía runica utilizada para fortalecer la runa desaparecerá y tendrás que volverlas a fortalecer durante el próximo desafío. Sin embargo, las mejores atributos proporcionadas por la runa siempre permanecerán. Las runas son muy valiosas y solo es posible tenerlas en energía dispersada por un jefe particularmente poderoso cuando son derrotados. Además, puedes gastar fragmentos de runas aquí para intercambiarlos por runas aleatorias. Puedes desmantelar cualquier runa no deseada por una pequeña cantidad de fragmentos de runa. Vale, aquí podemos coger, por ejemplo, voy a comprar la runa de la fuerza. Vale, y ahí la mística. Vale, pues nada, venga, vamos a coger cositas. Runa de protección y demás. Bueno, vale. Voy a coger otra de fuerza. Muy bien, ya lo he fundido todo. Comerciante de bendición. Puedes desbloquear nuevas bendiciones para usar aquí. Solo puedes obtener anillo de los dioses que se requiere para desbloquear nuevas bendiciones después de derrotar a un jefe por primera vez. Vale, pues no tengo, ¿no? No, tengo ahí uno. No me da para comprarlo. Así que nos piramos. Comerciante de armas. Aquí puedes desbloquear nuevas armas para usar en la batalla. Solo puedes obtener el anillo de los dioses que se requiere para desbloquear nuevas armas después de derrotar a un jefe por primera vez. Vale, tengo dos. Pues solamente puedo coger lo que es el hacha de la tormenta, parece así. Que es este. Y, bueno, pues hemos cambiado lo que es el arma. Vale, muy bien. Sí, cambio de profesión. Sí, ahí tenemos el hacha. Vale. Y ahora, pues ya lo que vamos a hacer es ir avanzando por nuevos niveles. Haciendo lo mismo, ¿no? Matando enemigos, matando minijefes, avanzando por zonas muy similares con matando enemigos clónicos. Mientras vamos mejorando a nuestra Valkiria. ¿Qué queréis que os diga mi valoración del juego? Pues un juego básico, sencillo, que puede gustar. Ojo, puede gustar, ¿vale? No ha salido a un precio excesivamente caro. Pero, ¿qué queréis que os diga? Esperaba más, mucho más de este juego. A ver qué nos dicen ahora. Guerrero, parece que ya remodelaste tu cuerpo. Por favor, continúa luchando sin miedo a la muerte. Has de retroceder estos gigantes. Y deja que Valhalla recupere su antiga gloria y alegría. Y nada, lo único ahora, pues que tenemos un hacha. Pero es que ya veis que vamos al mismo puto escenario del principio. Con un poquitín más de vida y enfrentándonos a los mismos putos bichos. Lo que pasa que tenemos habilidades nuevas. ¿Qué queréis que os diga? Que me ha dejado un poco frío este Tabu Trial. Pero bueno, es lo que hay. Me apetecía enseñárnoslo, ya que es hoy el día de lanzamiento en Nintendo Switch. Y ya sabéis cómo soy, que por algo soy el canal más fesoria de YouTube. Así que si os ha molado el vídeo, ya sabéis, dar un fuerte like. Comentar, que me encanta que lo hagáis. Siempre os contesto. Y suscribiros al canal, que es gratis. Y a mí me ayudáis un montón. Para así tener más seguidores. Y que cada vez seamos más fesorias. Sin más, me despido de todos y todas. Y es que mira, para encima los enemigos son gilipollas. Que tardan un cojón en venir. Sin más, nos vemos en futuros vídeos. Adiós, os quiero a todos y todas. Adiós, os quiero a todos.